Sí, buenas tardes. Esta actividad que se va a desarrollar ahora está enmarcada dentro de un programa que tiene la Secretaría de Ciencia y Técnica de promoción y de la comunicación científica y también su divulgación. De esa área está a cargo la profesora Medelgar y a través de un contacto con una unidad de comunicación científica de la Universidad de Murcia es que ahora hay dos profesoras de esa universidad que están acá desarrollando en estos 15 días distintas actividades vinculadas a lo mismo. En esta ocasión aquí en la Biblioteca Mariano Moreno a través de un convenio marco que hay entre la universidad y la biblioteca nos han brindado este espacio para hacer la presentación de un libro electrónico que salió en mayo de este año, que está donde participan estas profesoras españolas en la redacción de uno de los capítulos del libro y que él mismo hace mención a esto de encuentros entre charlas y café y cómo pensamos la ciencia. Pero cómo le pensamos la ciencia en tres aspectos, o sea, antes de la pandemia, durante la pandemia y el pensamiento pos-pandemia. Entonces, ahí hay 10 capítulos donde distintos profesores de la universidad y también externos han participado y bueno, ahora hacemos aquí la presentación. Los días que estuvieron en contacto con las dos profesoras que vienen de España, ¿pudieron realizar comparaciones entre la actividad científica y la comunicación científica que se hacen en Argentina con respecto a la de España? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? Nosotros estamos como en los inicios. Si bien hace varios años el Ministerio de Ciencia y Técnica tuvo ideas que empezaron a gestarse, lentamente han ido avanzando. En el caso de la universidad, tener un espacio que de a poco ha crecido y pensamos que tiene que seguir creciendo, esa es una de las acciones. En España, ellos están unos pasos más adelante, hay unidades directamente científicas y académicas que articulan eso, están específicamente para eso, es un área especial y con una secretaría propia incluso, entonces, bueno, buscan gestar fondos públicos y privados, entonces, bueno, son un modelo a seguir en esa materia. Por su experiencia, profe, ¿considera que, y como investigadora, ¿considera que la comunicación científica y la divulgación tiene la valoración que debiera tener o recién ahora, después de la pandemia, se está advirtiendo la importancia que realmente tiene? Yo creo que la pandemia ha sido una situación que visibilizó mucho de la ciencia, que, bueno, sí, se hace ciencia, está ahí y el gran desafío ahora es tratar, bueno, de que eso continúe, de que eso siga, pero también de que nuestros científicos se puedan formar en eso, porque también son aspectos que a veces no tenemos la formación para eso y a veces cierto temor de los científicos de decir, bueno, no, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo voy a contar esto? Si en realidad no lo sé. Bueno, para eso estamos, para empezar a hacer esa articulación y que eso que en los laboratorios está realmente pueda ser visibilizado por todos.